En el caso de Topanfriz, el diario de la prensa publica que John Liu fue el único candidato que pidió que se anulara. ¿Es verdad eso? Bueno, en el último foro que tuvimos, en el último debate donde estuvo John Liu y los demás candidatos, el mismo John Liu corrigió y dijo, yo no soy el único, el reverendo Eris Salgado fue uno de los que también dijo que había que parar la medida de Topanfriz. Ciertamente lo que mucha gente no entiende con Topanfriz, que Topanfriz ha sido la sustitución que ha utilizado el alcalde en Bloomberg para evitarse el tener que tener más de 37 mil a 40 mil policías en las calles de la Ciudad de Nueva York, como lo tuvo el alcalde Giuliani. El alcalde Giuliani tenía lo que se llama el community policing, que son policías en las comunidades, esos policías que conocen quiénes son los dueños de los negocios locales y andaban en bicicleta, andaban en scooter, andaban en caballo, andaban a pie, pero ahora ya esos policías no están y lo han sustituido con una táctica floja, una táctica racial, discriminatoria, racista, como Topanfriz, que es básicamente tirar una red, recoger 100 peces, dejar los 3 peces dañados tal vez dentro de la red y los otros soltarlos al río. Lo que pasa con esto es que esos 97 peces buenos tienen que pasar un infierno siendo cateados por la policía y avergonzados por la policía en sus propias comunidades. Topanfriz es una práctica racista, discriminatoria y también una manera de sustituir a los policías comunales que volverán con la administración de El Salgado.